Bien, ha salido ya el autobús de este sector de la municipalidad en esta plaza, ya los atletas pues han recibido la condecoración de la municipalidad de Guatemala y ahora nos dirigimos precisamente al Palacio de los Deportes, Alberto González Vindis, Eric Bernabé Barrondo, Sebastián Bermúdez, de los atletas que vienen allí acompañando a Adriana Ruano, ganadora de la madalla de oro. Esto continúa en una fiesta total en este sector de la zona 1, zona 4 en Colindante para vamos a la zona 5 que muy cercana de esto un par de cuadras y nosotros seguimos avanzando. Pues, ¿qué les puedo decir? Ha pasado la lluvia, una lluvia que azotó por un buen momento y ahora ya se permite directamente el avanzar de las unidades motorizadas de la policía y aparte de eso, con respecto a lo que ha pasado directamente con cada uno de los automóviles que vienen en esta caravana. Tremendo el recorrido que se ha tenido y ahora pues hay que manifestar que nos enfilamos hacia el Palacio de los Deportes, otro recibimiento tremendo que se tiene. Entonces, ha sido interesante lo que ha pasado en cuestión del reconocimiento que se ha dado y les decía en cuestión de que nos enfilamos hacia el Palacio de los Deportes, allí en donde muchos atletas se han forjado en las distintas disciplinas y termina siendo la sede principal para los atletas. Ese es el epicentro de muchos de los talentos. Hace unos años Erick Barrondo nos comentaba esa historia tan especial de poder entrenar en horas de la madrugada en el Estadio Nacional. Aparte, nos hablaba sobre cómo tenía que madrugar, pasar por ese recinto deportivo y esa historia de vida tan especial que se ha convertido en un ícono. Y aparte de eso, también lo que han dejado ya los atletas, también otra vez se hace presente la lluvia en este sector de la ciudad capital. Así que volvemos a padecer las inclemencias del tiempo. A pesar de eso, los atletas van felices, a pesar de que también extenuados es la palabra que vamos a utilizar. Porque en el caso de Ariana Ruano, que ha venido no solamente del viaje, en lo que ha tenido en el vuelo, de las horas de vuelo, sino ahora con este recorrido un poco lento. Pero ella siente mucha satisfacción. Al principio de esta transmisión, a través de TN23, nosotros hablamos de eso. Así que, pues, aparte de eso, hay que decir que en las palabras que ya nos daba, es de la felicidad que tiene. Así que, más que decir que lo que se ha vivido ha sido muy especial. Vamos a trasladarnos a tener una previa ya, el recibimiento casi de lo que pasa en el Palacio de los Deportes con Smiley García. Así que, nos vamos a trasladar hacia ese sector a través de TN23. Usted lo disfruta para toda Guatemala en esta caravana, recibimiento a nuestros atletas. Así que, Smiley está preparado para el ambiente. Tremendo recibimiento en el Palacio de los Deportes. Ese recinto deportivo que ven a hacer a tantos atletas, hoy va a recibir a estos consagrados campos. Algarabía completa por la llegada de los atletas guatemaltecos, por los 16 representantes de nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay que mencionar que de a poco la gente ha venido llegando. No importó que empezara la lluvia, no importó que empezara precisamente a llenarse esto de agua. Y la gente precisamente de la CDAG, la que está a mis espaldas, pues son empleados y público en general que ha venido precisamente a este punto. Y atrás de mí se encuentra la gente de la Federación Nacional de Gimnasia. Hay que recordar que Adriana Ruano inició precisamente en el deporte nacional dentro de la gimnasia. Luego, por la lesión de columna, tuvo que retirarse. Y pues ya se dedicó directamente al tiro con armas de caza, al tiro deportivo. Y por eso han llegado todas las niñas que pues integran esa Federación Nacional de Gimnasia con banderas, con pancartas. Incluso con algo dedicado completamente a ella por haber conseguido precisamente esa medalla. Hay que mencionar directamente que se espera que ya pueda ser el paso la caravana. Incluso se ha dividido hasta en tres grupos la cantidad de gente que ha llegado a este punto. Todos estaban apostados frente al Palacio de los Deportes. Luego hubo un momento en donde tuvieron el tránsito, se pasaron al carril central. Y pues atrás de mí, donde se encuentran las chicas, las niñas, precisamente de la Federación de Gimnasia, es el tercer grupo. Aquí está detenido prácticamente el tránsito. Ya la gente ha empezado a apostarse en distintos puntos de la calle para poder cerrar el paso de los atletas guatemaltecos. Es demasiada la gente que ha llegado ya. Es una fiesta total. Saben que acá podrán observar por un lapso de ocho minutos precisamente a los atletas guatemaltecos. No descenderán de los buses. Eso sí es muy cierto. Ellos se quedarán subidos sobre los buses. Estarán entre cinco y ocho minutos. Y luego tomarán hacia el otro punto. Hacia el punto de destino que tendrán precisamente la conferencia a la prensa. Sigue llegando gente. El bullicio es impresionante. El que tenemos precisamente acá en este sector. Y pues al final hay que mencionarlo. Ya se han colocado algunas situaciones que son alegóricas al acto. Principalmente el colocar las medallas, las de bronce y la de oro que fueron conseguidas precisamente en estos Juegos Olímpicos. En esta parte que está a mi derecha que es el anexo del Palacio de los Deportes. Y lo mismo ya en la parte frontal de este Palacio de los Deportes en donde observamos una manta. En donde aparece Jean-Pierre Broll. En donde muestra su medalla de bronce en tiro con armas de caza. Y del otro lado precisamente se encuentra Adriana Ruano en esta fachada. Precisamente en el Palacio de los Deportes donde se menciona el récord olímpico de 45 sobre 50 en el tiro de armas de caza. Y donde ella también muestra la medalla de oro obtenida durante estos Juegos Olímpicos de París 2024. Sigue la gente llegando. Han aprovechado incluso el sector de las paradas de autobús para poder colocarse. En donde se encuentra el ingreso principal al Palacio de los Deportes. Ya se encuentran algunas autoridades también ahí ubicadas para esperar precisamente a los atletas guatemaltecos. Y sobre el otro lado pues la gente que también ha aprovechado para colocarse en el sector de la otra parada de autobuses. Sobre la pasarela también ha aprovechado para colocarse. Para tomar la mejor imagen, para tener el recuerdo. Algunos transmiten en vivo en sus redes sociales. Nosotros lo hacemos a través de TN23. Y lo hacemos también a través de Chapin TV. Con todo el detalle del recorrido que inició un poquito más de las 12.30 del mediodía. Y que ahora se realiza precisamente todo el recorrido. Tras el paso por el Palacio de la Loba. El retorno sobre la zona número 4. Y tomar toda esta que es la 24 calle. La 29 calle de la zona número 5. Para quedarse un momento frente a esta instalación deportiva. Banderas de Guatemala. Globos azul y blanco. Que se han aprovechado precisamente para mostrar acá. Una muestra, malga la repetición de términos, de apoyo precisamente a esos atletas nacionales. Que no tardarán en llegar y que no tardarán precisamente en instalarse en este sector. En donde la gente incluso ya ha empezado a copar la ruta. Ha empezado a copar completamente la carretera. Ya es un tanto más complicado el transitar de los vehículos. Y es por eso que también se les pide precaución a los automovilistas. Las que empiezan a llegar a este punto frente al Palacio de los Deportes. Acá en la zona número 5 de la ciudad capital. Que dicho sea de paso, también se dijo que se podría cambiar el nombre. Que se podría colocarle ya no Palacio de los Deportes. Sino Palacio de los Deportes Adriana Ruano. Dentro de tantas cosas que se han venido platicando. Que aún todavía no se han definido. Pero que de seguro servirán y se estarán tomando en cuenta para ir creando otros recintos deportivos. Para ir mejorando precisamente instalaciones deportivas. Que también hay que mencionarlo. Le hacen falta y mucho a nuestro país en cuanto a la mejora de los atletas guatemaltecos. Ya al fondo vemos precisamente las luces de las unidades de avanzada. Pareciera ser que son las unidades de avanzada de la Policía Municipal de Tránsito. Al igual que las unidades de avanzada de la Policía Nacional Civil. Las que empiezan a aparecer precisamente allá en este puente. Que divide la séptima avenida con el sector de la zona número 5 de la ciudad capital. Y de allí empezarán ya a ubicarse precisamente los atletas. Y ya veremos la algarabía y el júbilo de la gente. Precisamente al recibir a los medallistas guatemaltecos. Hay que mencionar a Adriana Ruano como medalla de oro. Erick Bernabé Barrondo que la consiguió en el 2012 como medalla de plata. Y Jean-Pierre Broll como medalla de bronce para Guatemala. El podio completo de atletas guatemaltecos viene precisamente en esa caravana. Y pues bueno, la gente no se va a mover. Porque ya empezó a llover. Ha empezado a caer nuevamente la lluvia. Acá en este sector de la zona número 5 de la ciudad capital. Y pues la gente no tendrá opción de moverse. Porque esto querían observar a los atletas guatemaltecos. Y ahí ustedes tienen las imágenes a través de la señal de TN23. Los cohetillos, las unidades motorizadas de la Policía Municipal de Tránsito. Las unidades de avanzada también de la Policía Nacional Civil. Aparece allá precisamente el vehículo que trae a los atletas. Y ustedes al fondo escuchan el bullicio. Es impresionante la manera como los guatemaltecos han salido a recibir a estos que ellos mismos catalogan como los héroes nacionales. En medio de tantas situaciones adversas para el país. Pues muchas buenas noticias llegan. Y llegan muy poco. Pero que al final son para aprovecharse. Y hoy lo ha hecho la población guatemalteca. Que a lo largo de la séptima avenida. Desde la partida que se tuvo allá en la zona número 13 de esta ciudad capital. Al dejar el aeropuerto internacional, la aurora. Pues ahora precisamente se aprovecha para disfrutar esto. Que es recibir a estos atletas guatemaltecos. Ahí entonces la gente empieza a lanzar los globos blancos, los globos azules. En esta pasarela muy cercana precisamente al Palacio de los Deportes. Luego avanza una unidad de los bomberos municipales. Y por detrás de ellos vienen los tres vehículos que trasladan a los atletas. Ya muchos de ellos no vienen sobre los mismos por el tema de la lluvia. Pero sí salen para poder recibir el cariño de la gente. El apoyo de este guatemalteco que hoy ha dejado un momento sus actividades. Y se ha venido para acá, para este sector en la zona número 5. Papeles de colores son los que salen ya frente al Palacio de los Deportes. Los colores son los de los aros olímpicos. Los que pues al final terminan teniendo ahí la celebración. Ahora un bonito panorama con el lanzamiento de pirotecnia de colores. También simulando los colores de los aros olímpicos. Y esta es una fiesta. Es un ambientazo el que se vive y el que se tiene acá en esta zona número 5 de la ciudad capital. Ahora sí, ya se acerca ese vehículo. El primer vehículo que trae a los distintos atletas y a distintas autoridades del deporte nacional. Que es la simulación de un tren. Es la simulación de una locomotora. Precisamente el que aparece en este momento. Es encabezado precisamente por una de las unidades de los bomberos municipales. Es precisamente esto donde aparece el nombre de caravana olímpica. Luego viene el vehículo verde. En donde ya hemos visto a los atletas. El que viene de este lado en la primera parte de ese bus verde. Es precisamente Sebastián Bermúdez. El tirador con armas de caza. Solo que en la modalidad de skip. Él es el que viene ahí. Luego ya con una capa amarilla colocada. Pues aparece el canche. José Barrondo. Este que compitió en los 20 kilómetros en marcha atlética. Junto a Erick Bernabé Barrondo. Jacqueline Solís. La yudoca. La del antiguo Guatemala. La que vivió precisamente ese sueño olímpico. También aparece del lado derecho de este bus. En donde también vienen algunos de los entrenadores. Que han aprovechado también para vivir esta fiesta. En este otro vehículo. El que va en la avanzada. Pues ya decíamos algunas autoridades. Y también algunos medios de la prensa. Dentro de los demás atletas. Vamos a ver a quienes logramos divisar. Ah bueno. Ya aparece Ana Valesca Soto. Que hoy está cumpliendo 34 años. La tiradora Ana Valesca Soto. Y que pues también celebra su participación. Su segunda participación en los Juegos Olímpicos. Los atletas también de Pentatlón Moderno. Que fueron los últimos en ver actividad. Junto al mismo Alberto González Míndez. De Atletismo. Vienen ahí apostados en la parte de atrás. Precisamente de este autobús. Que se ha detenido. Ya ustedes tienen las imágenes. Ahí precisamente en primera fila. De lo que hacen ahora apareció. Pues precisamente Adriana Ruano. Agradeciéndole todo el apoyo. A esa federación. De precisamente. De gimnasia. Y ahora la fotografía. Porque se la piden ahí. Junto a los tiradores. Le entregan un cuadro. Precisamente a Adriana Ruano. De cuando ella hacía gimnasia. Desde muy pequeña. Cercana a los 10 años de edad. Le entregan un cuadro. Le llevan y le acercan precisamente. Algunos otros recuerditos. De parte de esta federación de gimnasia. De nuestro país. Y el cuadro es para que lo pueda firmar. Ustedes observan ahí. Lo que termina siendo Ana Valesca. Que es precisamente observar el cuadro. Tomar un marcador. Y recordar ese momento. Cuando ella hizo gimnasia. Y formaba parte de esta federación. Muy cercana a ella. También aparece Jean-Pierre Brolle. Que ahora toma. Pues una camisa. Y que también la estará autografiando. Toda la gente busca precisamente. Estos atletas. Que están allí. Que son los más asediados. Y son los dos medallistas. Que vienen precisamente. En este autobús. Que digo. Se ha detenido. Lo mencionábamos hace un rato. Estará más o menos. Entre 5 y 8 minutos. En este punto. Y luego estará partiendo. Hacia su próximo destino. Y apareció Alberto González Míndez. El de los 42 kilómetros. El que terminó la competencia. Quizá no en el lugar. Que le hubiese querido. Porque al final había entrenado. Para poder estar dentro. De los primeros 10 lugares. Pero esa encefalitis. Que lo atacó. Después de la carrera Max Todd. Que se realizó en el último fin de semana. Del mes de enero. Y que lo dejó fuera. De toda actividad deportiva. Cerca de 4 o 5 meses. Pues logró recuperarse. Y pudo participar en estos Juegos Olímpicos. Hay que recordar. Que él obtuvo precisamente. Esa marca para Juegos Olímpicos. En la Maratón de Valencia. Ahora también. Aparece Eric Bernabé Barrondo. Que empieza a firmar algunas banderas. Que le acercan precisamente. Al marchista. Que fue el primero. En obtener una medalla olímpica. Para nuestro país. Y ya la gente. Se sigue acercando. Otros más aprovechan. Para tomarse la fotografía. Hay algunas selfies. Que están tomándose en ese punto. Y por supuesto. Y por supuesto también. El poder aprovechar. Para entregar algunos recuerdos. Para estos atletas guatemaltecos. La gente no se movió. La gente se quedó aquí en este punto. No le importó la lluvia. No le importó. Que empezara nuevamente. A llover. Acá. Frente al Palacio de los Deportes. En la zona número 5. De la ciudad capital. Y pues siguen. Con esta galabría. Y con esta celebración. Sobre la llegada. De los atletas guatemaltecos. Muchos de ellos. Ni siquiera. Han podido descansar bien. Porque muchos de ellos. Siendo el caso de Adriana Rubano. Pues llegaron hoy. Hasta el. A nuestro país. Después de finalizar. Los Juegos Olímpicos. El pasado día domingo. Hay que recordar. Que Adriana. Se quedó en París. Porque ella también. Sin saber. Sin tener pronosticado. El que iba a obtener. Esa medalla de oro. Pues ya había decidido. Quedarse. Pues trabajando. O apoyando. Como voluntaria. En el pentatlón moderno. Y es por eso. Precisamente. Que se tiene ahí. La posibilidad. De que ella retorne. Hoy a nuestro país. Y que se viva. Precisamente. Esta fiesta. Que se sigue teniendo. Acá. En la zona 5. Fólvora por todos lados. Pirotecnia. Por todos los sectores. La gente se quedó. Allá en la pasarela. Tomando las fotografías. Aparecen otros niños más. Que traen otros recuerdos. Precisamente. Para estos atletas. Y de verdad. La fiesta. No se detiene. La fiesta. No para. Hay que recordar. Que este recorrido. Estará finalizando. Precisamente. Allá. En la zona número 10. De la capital. En donde se realizó. Precisamente. La conferencia. La prensa. Cuando llegó. Jean-Pierre Broll. Y nosotros también. Estuvimos ahí presentes. Para llevarle. El sentimiento. El sentimiento. Precisamente. De Jean-Pierre. Cuando llegó. Con esa medalla de bronce. Hoy pues estarán. Más de los atletas. Kevin. Haroldo Cordón Hueso. También se asoma. Por ahí. Por uno de los sectores. De este desfile. Y pues. Es como recordar. Precisamente. Cuando se hizo. El desfile. Inaugural. En donde todos los atletas. La delegación cuatebalteca. Iban juntos. Precisamente. También. Algunos de ellos. Mojados. Porque había llovido. En la ciudad luz. En la inauguración de los juegos. Y otros más con la capa. Por eso es como recordar. Ese pasado 11 de agosto. Cuando todo comenzó. Y la historia marcaría. Que precisamente. Se creía. Una fiesta. Como la que estamos viviendo hoy. Y la que se ha estado celebrando. Desde el día. En que Broll consiguió. El bronce. Y desde que también. Adriana Ruano. Consiguió. Esa medalla. De oro. Sebastián Bermúdez. Ahora. También empieza a firmar. Algunas. Camisetas. Algunas camisas. Ahora se ha trasladado. Completamente. Del otro lado. Precisamente. Frente. A donde se encuentra. El palacio de los deportes. La atleta olímpica. Adriana Ruano. Y ahora es el otro lado. En donde se ha acumulado. Completamente la gente. Para la firma. De las camisas. Para entregar. Precisamente. Esos recuerdos. En esta fiesta. Que se tiene acá. En la transmisión. En vivo y en directo. A través de TN23. En la transmisión. En vivo y en directo. Que tenemos. A través también. De Champín TV. Y así se vive. La fiesta. En este sector. En la zona 5. De la ciudad capital. Algún tipo. De acto. O pirotecnia. Se tendrá también. Precisamente. En el momento. Cuando. Ella pase. Frente a la Federación Nacional. De gimnasia. Que está en algunos metros. Adelante también. De este punto. También la transmisión. Está en vivo y en directo. A través de Radio Cadena Sonora. La furia azul del deporte. Sonora es la noticia. Con más de 31 frecuencias. Enlazadas. Vía satélite. A nivel nacional. Ahí también tenemos esta transmisión. En vivo y en directo. En la celebración. En la llegada. De los atletas olímpicos. Estos 16 guatemaltecos. Que hicieron historia. En París 2024. Regreso al estudio. Compañeros. En medio de esta fiesta. Esta algarabría. Que se vive. Acá. En zona 5. De la ciudad capital. Gracias. Smiley. Vamos a mantener la comunicación. Para que nos refieras. Qué está sucediendo. Porque. Es muy emotivo. Aquí. Si va a la pena. Eh. Detenerse un rato. Porque es la casa. Del deporte guatemalteco. Y que. Eh. Bueno. Ojalá siga mantenido el nombre. Del palacio de los deportes. Porque. Estamos hablando de los deportes. En general. De todos los deportistas. Claro. Hoy tenemos el orgullo. De tener una medalla de oro. Como la de Adriana Roano. Una de Jean-Pierre Broll. Con bronce. Y tener a Eric Barrono. También con plata. Ahí. En ese bus. Van las tres medallas. Que Guatemala ha conquistado. Y el palacio de los deportes. Manuel María Ávila Ayala. Porque es el nombre. De la persona. Que promovió. La autonomía del deporte. Que es el valor más grande. Que tiene el deporte. En Guatemala. Fernando. Sí. Sin duda. La autonomía. Es el valor más grande. Y el valor más grande. Es los atletas. Los medallistas. Compartiendo. Con la gente. Y con los que están detrás. Porque tú me contaste. Estaba la directora técnica. En el comité olímpico guatemalteco. Estaban otros trabajadores. Que hacen una función extraordinaria. Pero los atletas se deben a las personas. Y ver que no se cansan de firmar. No se cansan de selfies. No se cansan de compartir con las personas. Esta es una verdadera caravana de celebración. Panchito. Así es. Porque mira. En ese escenario tan significativo de la autonomía del deporte y de la organización del deporte en general. Que estén compartiendo con la gente. Se detuvo el tráfico. Escuchamos los fuegos artificiales. Las banderas. Son momentos que están haciendo historia. Así es. Y es muy bonito ver que incluso las autoridades del deporte le dan el lugar a los atletas. Porque toda la gente que está ahí, porque ahí hay médicos, hay psicólogos, hay nutricionistas, hay fisiólogos, hay fisioterapeutas, hay personal administrativo que dedica su vida a que los atletas ganen una medalla. Detrás de una medalla hay muchísima gente que está. Y es muy bueno ese recibimiento que se da de manera más amistosa, más íntima. Llamémosle así, en emoción de que toda esta gente que ustedes ven ahí, que está detrás de los deportistas, saben de deporte, conocen el deporte, viven por el deporte. Sí, es todo ese aporte que no se ve, pero que existe, ¿verdad? Y sin duda, por eso las sonrisas de estos medallistas. Claro, están en familia. Están en familia y no para la selvis mostrar las medallas. Y no solo los dos medallistas, sino los demás atletas que acompañan la delegación. Porque este es un momento significativo, lo estamos llevando a ustedes, es una gran celebración. Así es. Y tenemos a Smiley García que está en el punto y que puede referirnos la emoción que representa para los atletas estar en esa, la casa del deporte. Así que vamos adelante, Smiley. ¡Suscríbete! Bueno, aquí cerca del bus, me voy a pegar un ratito porque ya lo van a mover. Me voy a meter acá en medio de toda la gente para ver qué dice Eric Barrondo. ¡Eric! 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 Para ver qué dice Eric Barrondo rapidito, para ver si puedo platicar con él, si se acerca, para poder charlar y a ver qué nos dice precisamente. Ahí está la bulla. Viene Adriana Arruano. Bueno, es de verdad impresionante lo que se está haciendo. Nos queremos acercar y ver que... ¡Adriana! ¡Adriana! A ver, a ver si nos podemos mover porque aquí la gente empieza a empujar. Queríamos hablarle a ella precisamente, pero ahí está la toma en donde vemos a los atletas olímpicos, los medallistas, en donde estaba Arruano, en donde está Adriana, en donde estaba Arruano, en donde está Kevin. Precisamente para esa fotografía y de verdad es impresionante lo que se está viviendo en este punto. No se puede acceder directamente para charlar con ellos, pero sí nos metemos precisamente en este punto. Y ahí está la fotografía en donde Adriana Arruano, pues está compartiendo ahora nuevamente con la gente de la Federación de Gimnasia, que es precisamente el momento en el que se empieza a mover el bus. Hay que tener cuidado porque hay varios niños acá en la parte de frente y pues al final el bus, como lo dijeron, se iba a empezar a mover en un minuto. Y hay que empezar a mover también porque ellos... ...su recorrido... ...que será en el hospital, en el hotel precisamente. Nosotros nos movemos, ya se movió el bus, intentamos charlar con ellos, pero es imposible por la cantidad de gente. Y todos empezaron a empujar precisamente cuando ya se empezó a mover este automotor que los lleva a ellos. Ya ven ustedes que ahí empezó a acelerar la marcha y esto pues empieza a finalizar acá en este sector de la zona número 5 de la ciudad. En donde pues Adriana Arruano, Pierre Brol, Kevin Aroldo Cordón Hueso y todos los atletas guatemaltecos ya van directamente en esta posición, en este punto. En la salida de este transporte que como lo mostramos había llegado acá, estuvo cerca de 5, 10 minutos en este punto. Y pues bueno, se dio la orden que se tenía que movilizar y ahora empieza nuevamente a circular toda la gente acá sobre este sector. De esta manera pues ya se va el bus con los 16 atletas guatemaltecos que estuvieron en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya todos aprovecharon para tomarse la fotografía con Adriana Arruano, con Jean-Pierre Brol. Y pues la fiesta acá en la zona número 5 ha finalizado, ha concluido ya con todo el movimiento de este público que se apostó acá desde las 11 y media de la mañana. Y que ahora empieza a avanzar y precisamente se tiene ya la posibilidad de poder tener en este caso la opción de poder ya despedir a este grupo de atletas que están precisamente acá en este punto. Otra vez se detiene porque la gente se ha puesto frente al bus, ya se han colocado algunos precisamente para pedir los souvenirs y todos los recuerditos que habían dado para las firmas y los autógrafos. Y con esto precisamente se está cerrando toda la algarabía, toda la fiesta, compañeros, que se vivió precisamente en este punto que es el Palacio de los Deportes en la zona número 5 de la ciudad capital. Regreso contigo, Panchito Ardón, con esta celebración, con esta fiesta acá desde la zona número 5 de la ciudad capital. Gracias a Smiley García, gran trabajo y espectáculo realmente los atletas en su casa, la casa del deporte con su gente, la gente de apoyo que lo respalda a cada momento y que reiteramos vive por el deporte, para el deporte y que también están detrás de esa medalla o esas medallas. En ese bus van las tres medallas que en la historia Guatemala ha conquistado en Juegos Olímpicos. Así que es maravilloso con esta estampa, con esta imagen de nuestros atletas, vamos a ir a un corte y volveremos con Héctor Morales y el desarrollo de continuidad de la caravana de bienvenida a los atletas de la delegación de Guatemala.